Según el CIS de Tezanos, el PSOE ganaría las elecciones generales con casi dos puntos de ventaja sobre el PP. Los socialistas obtendrían un 30,2%, mientras el PP se quedaría en el 28,5%. Para más coña, Podemos amplía su distancia y se sitúa en el 14,2, casi dos puntos más que antes. La cuarta plaza es para Vox, 10%, que sigue cinco puntos por debajo de 2019. Y digo yo, ya sabes, Pedro, si quieres subir en las encuestas, en vez de 200 violadores, hay que soltar y premiar a mil. Venga, que eso a la gente le gusta. ¿Quieren más? Pues indulta a Griñán. Sí, sí, vete directamente a por Puigdemont y tráetelo en el Falcon. ¿Te puede dar malversación? Si las encuestas te dan esto, aprovecha, tío, que te parece poco. ¿Que quieres más votos? ¡Otegi, ministro del interior! Y ya puestos. Irene Montero, yo que sé, vicepresidenta del gobierno. Pedro, a que no hay.